Buenas, soy JaviFabio, estamos en D-Rally 2.0 Sí, hacía unos, no sé, 6-7 meses que no lo traía al canal, más o menos Y, bueno, vuelvo a traerlo al canal porque lo han regalado en Playstation Plus Hay mucha gente que lo está jugando ahora Vamos a ir metiéndolos aquí en un rally clásico Luego podemos ir haciendo los otros rallies más modernos Pero vamos a ir haciéndolo por orden Y, como digo, ya lo traje hace más o menos un año y pico Empecé a traerlo al canal A ver, aquí tenemos varios rallies para hacer Vamos a hacerlos por orden Vamos a empezar por este del mini Y luego vamos a ir saltando los demás Nunca había hecho un rally clásico, así que puede ser una serie que esté interesante Empezamos por este, lo hacemos por orden Y luego vamos pasando a los siguientes rallies más modernos Y aquí, bueno, voy a pillar el mini porque el Fulvia ya lo traje en su día al canal Vamos a pillar el mini Y, como digo, hace un año y pico que empecé a traer el juego al canal Luego lo dejé de subir Pero en estos días me están llegando muchísimos comentarios a esos vídeos antiguos Y, bueno, seguramente sea porque Si está la gente descargando el juego Porque lo regalan con Playstation Plus Y estarán buscando vídeos en Youtube y tal Y ahora mismo, ya digo, muchos comentarios En bastantes vídeos de todos los que he subido hace tiempo Así que, bueno, pues vamos a hacer una pequeña serie Y retomamos el contacto con Disrally 2.0 Bueno, pues aquí estamos Es Nueva Zelanda, si no me equivoco Voy a hacer vuelta de prueba Porque tenía el juego desinstalado Al volver a instalarlo puede que se haya descalibrado el volante y todo A ver, el cambio de cámara aquí Hostia, esta cámara ni tan mal, ¿eh? Madre mía, hostia, está muy guapa con el volante aquí delante Pero bueno, vamos a poner esta para que podáis ver vosotros el volante Vamos a probar a ver qué tal está Por si tengo que calibrar el volante O hacer ajustes del For Feedback Madre mía Adiós Buah, qué va, esto no gira No gira nada, qué va, no gira nada No, voy a tener Voy a tener que recalibrarlo, ¿eh? A ver este giro uno No gira Tengo el volante girado casi una vuelta entera y no gira Nada, voy a calibrarlo y venga, vamos a la etapa 5, 4, 3, 2, 1 Vamos, ¿eh? Hombre Ahora sí Ahora sí, ahora sí entra en curva, ahora sí Es que de hecho antes los contravolanteos casi no movía casi las manos Las manos que se ven en la pantalla No Casi no se movían cuando yo contravolanteaba Estaba súper mal calibrado Y derecha 3 se abre Ahora sí, ahora sí Para izquierda 2 Para derecha 3 Se abre para izquierda 1 Se cierra Y giro derecha 3 Vamos Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos a ir bastante emparejaditos Vale, no estamos perdiendo nada de tiempo Y estoy quinto Madre mía Porquilla abierta derecha Para izquierda 3 Para derecha 5 Para izquierda 4 Muy larga Se abre 30 Derecha 3 Para izquierda 3 Para giro derecha 2 Se abre para izquierda 4 Voy forzando mucho el motor Tampoco conozco bien el coche No sé si Si es bueno subirle una marcha más Para derecha 3 Larga No atajes Se abre Vamos Para izquierda 2 Se cierra No atajes Para derecha 6 E izquierda 3 No atajes por paso estrecho Se abre sobre rasante Madre mía Madre mía Que estampada, tío Dos segundos y medio ahora Se cierra izquierda No atajes Para derecha 6 Vamos Buena, buena ahora Para no atajes Izquierda 4 Para derecha 5 20 Izquierda 4 Y frena derecha 2 Muy larga Se abre sobre rasante Oh Bien, vamos 20 Sigue a la derecha Sobre rasante Giro No se ve Ábrete horquilla Izquierda Ojo a la horquilla ahora Derecha 3 Larguísimo, tío No No Qué cagada, tío Para izquierda 5 30 Se me está escapando mucho, eh Madre mía 5 segundos, tío Hay que apretar Vale, he recortado mucho ahora, eh Ha debido de tener algún choque o algo El primero que Se me acabo de acercar un montón Vale Estoy encima, estoy encima de él ya Vamos No No Se me ha ido el coche para adentro del todo No Ahora estoy yendo muy a saco No, no Derecha 6 Y frena Izquierda 1 Se cierra No, tío No Es que estoy Se abre 60 Sobre rasante Y meta 70 Qué cagada al final, tío Dios He perdido 3 segundos Y estaba encima de él ya, tío La he cagado al final Por querer ir He querido ir Ya por encima De todas las posibilidades ya Cuando he tenido el primer toque He perdido un poco de tiempo He querido ya apretar más todavía Para recuperar el tiempo Y nada, es imposible Es imposible Si intentas apretar un poco más de la cuenta Te vas a estampar Ah, he perdido mucho tiempo, eh Más de 3 segundos he perdido Voy a hacer un tramo más Voy a hacer dos tramos por vídeo Creo que está guay A no ser que sean muy largos Entonces vamos a hacer uno más Y a ver si conseguimos remontar esto Pero bueno Me lo he pasado bien Pues se me ha vuelto a desconfigurar el volante otra vez En el paso de un tramo a otro Bueno, luego lo miraré Ahora parece que va más o menos bien Pero se me había reiniciado todo Lo haré luego desde el menú principal En lugar de En lugar del menú del rally clásico Pero es raro Ahora parece que va más o menos Para derecha 6 Sobre rasante Para izquierda 1 Larga Se cierra Para derecha 2 Se abre Sobre rasante A ver No gira Izquierda 4 Se cierra 2 No, de todas formas no gira Como el primer tramo Pero eso puede que sea avería también Esos golpes que tuve al final Del primer tramo Puede que hay Mira, aquí no me gira bien Pero ya digo Puede que sea avería en la dirección En alguno de esos golpes o algo Pero luego lo miraré Ahora hay que apretar Venga, vamos Estamos ahí mano a mano No Si, yo creo que llevo algún tipo de avería Porque No El volante sí El volante de la pantalla sí gira Pero es el coche el que no entra bien en curva Puede que tenga avería Se abre Para recta izquierda 30 Derecha 5 Larga Se abre Vamos que se me escapa Para izquierda 4 Joder Para derecha 3 Y ujo izquierda 4 Larga Se cierra 3 No atajes por puerta estrecha Vamos la puerta Se abre 30 La puerta Aquí Izquierda 3 Vamos 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 Bien, ahora vamos A ver, queda mucho tramo todavía Así que calma Para derecha 4 Izquierda 4 Muy larga Está guapísimo este tramo, eh Guapísimo Derecha 2 Se cierra Se abre Se me muere mucho el coche en cuarta Para derecha 4 Se abre Sobre el rasante Para derecha 1 Para derecha 1 Se cierra Ah, tío, vamos Para izquierda 3 Hay que apretar más Me estoy quedando muy atrás Para derecha 5 No atajes Izquierda 4 Muy larga Se abre Y derecha 5 Sobre el rasante Se abre larga Sobre el rasante Por paso estrecho Y sigue a la izquierda Y sigue a la izquierda Sobre el rasante Para derecha 4 Y frena izquierda 2 Se cierra No atajes Ojo aquí, cuidado Peligro aquí Para derecha 3 Sobre el rasante Y no se ve No atajes Vamos Vamos Que remontada Acabo de pegar Esta parte la he hecho muy bien Esa es Vamos Estamos encima del lider Ahí se nota el nivel de dificultad Ya os digo que si ya estar en En nivel Unos cuantos puntos más difícil No remonto Ni de coño Lo que pierda Perdido está Se abre larga Sobre el rasante Frena izquierda 4 Larga Se cierra 1 Se cierra Para giro derecha 1 Se cierra Ay, como le ha costado ahí Venga, seguimos Seguimos ahí Sigue a la izquierda 40 Derecha 5 Sobre el rasante Muy larga Se cierra Uh La remontada Para izquierda 4 Larga Ojo Se cierra mal Para derecha 4 Se abre sobre el rasante 30 Izquierda 5 Se cierra sobre el rasante Para derecha 5 Buen sector ahí Para izquierda 3 Se cierra No 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 te creo Dios, tío Frena giro No se ve Ábrete Horquilla izquierda No atajes Para derecha 6 Sobre el rasante Y salto Frena 20 No atajes Ábrete horquilla derecha Otra horquilla no Por Dios Se abre Sigue a la derecha Sobre 30 Rasante ¿Qué dices? No No contaba con eso No, tío Otra cagada al final de tramo Se me escapa otra vez, tío No contaba con eso Para derecha 4 Larga Se abre sobre el rasante Para izquierda 3 Se abre sobre el rasante No, tío No me lo puedo creer Para beta 60 Ah, he querido Dos segundos He perdido el final Y estaba Estaba ahí, tío No me lo creo, tío Bueno, vamos No contaba con ese desnivel Creí que Creí que era todo llano Y he querido trazar desde fuera Para salir rápido Y había como un desnivel Y se me han caído Las ruedas de atrás Ahí Bueno, nada Cogiéndole poco a poco El tranquillo Que el juego El juego es complicado Y hay que darle Y no le he dado nada Es decir Lo he instalado Lo he dejado instalando Esta noche Y Y ahora por la mañana Me he puesto un ratito Que es Es lo que Es lo que estáis viendo Ahora en el vídeo Así que bueno No me he visto mal del todo Ahí estamos terceros A menos de 4 segundos Esto hay que remontarlo Vamos a poner un poco la repe A ver si lo veo a la cámara Aquí me parece A ver alguna cámara un poco chula Y nada, gente Pues eso Eh Yo os digo Me he llegado un montón de comentarios En vídeos En vídeos antiguos Bueno, en vídeos antiguos En vídeos de hace un año De Deer Rally 2.0 Y por eso estoy haciendo Estoy haciendo este vídeo Me llamó mucho la atención Que me estuviesen llegando Tantos comentarios Pero está claro que es Porque os estáis descargando el juego Y estáis Y estáis buscando a gente Que lo juegue En vídeos y demás Así que nada Vamos a Darle un poquito de caña Tengo que descargar DLCs Porque yo en su día Tenía la versión deluxe Así que tengo que descargar DLCs Como los tramos de nieve Y todo eso Que habían sido de pago Y tengo que descargarlo Porque todo eso lo tengo por ahí Y solamente he descargado el juego base Así que nada, gente Ya me diréis en los comentarios Si queréis seguir viendo Deer Rally 2.0 O algún otro juego de Rally De los que tengo por ahí Y nada Pues le seguiremos dando Un poquito de caña A este Rally clásico Así que espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos si no lo estáis Un saludo a todos Chao, chao